Hola, hola, amigos, buenos días, bienvenidísimos una vez más a nuestro programa. ¡Feliz lunes! ¡Feliz inicio de semana para todos ustedes! ¡Qué rico estar acompañándolos! Gracias por su sintonía aquí en nuestra tele internacional. Y sin más trámbulos, comencemos con un programa cargado de buenos invitados, grandes entrevistas y, por supuesto, la sabrosura que sucede en esta cocina. Claramente, todas las semanas tenemos un segmento especial para todos esos hombres y también, ¿por qué no, mujeres? Es que no somos muy amantes a la cocina, que a veces no se nos dan tan bien las cosas, pero queremos de verdad recetas rápidas, sencillas. Y la verdad, lo más importante, que sepan sabroso. Y para eso, encabeza este desafío, para embaixo, es mi querido Cristian Martínez aquí conmigo. ¡Feliz lunes! ¿Cómo está, bro? ¿Cómo está, mi querido? ¿Cómo va? Carolina, pero qué bien. Galápagos nunca se vio mejor. No, cuando, mejor dicho, la pasaste muy bien. La pasé muy bien, sí, sí, sí. Y rico Galápagos, te gustó. Muy rico Galápagos, muy rico Galápagos, pero también feliz siempre de estar aquí. A mí me encantó ver a Carolina en Galápagos. ¿Quién no quiere ver? No, mentira. Ya me vieron, ya me vieron. La semana pasada me vieron a Rafa, ya ustedes acá también. Hoy tenemos algo bastante especial, Cata, y en realidad tenemos una receta que, bueno, te va a gustar porque tiene uno de los ingredientes que más te gusta, que es la papa. La papa, creo yo. Hoy vamos a hacer un pastelón de su sabor latintés. Vea, pues, un pastelón. Un pastelón de papa criolla. Que obviamente, como ustedes lo saben, la papa criolla es de nuestra abuela Emilia, los congelados de abuela Emilia que son espectaculares. Exacto. Tienen esos kits de sancochos que son espectaculares. Ajiaco también. El ajiaco, tienen el sancocho, mejor dicho, tienen sus papas que son espectaculares también. También tenemos los congelados de los embutidos de su sabor latintés, como es la butifarra. Este es otro de los ingredientes que vamos a tener. También el chorizo y también la morcilla, bueno, colombiana en este caso. También está la argentina. Y tenemos el salchichón cervecero. Así que también todo eso lo vamos a hacer en un picadillo, lo vamos a hacer dentro de este pastelón de papa. Vea, pues, ya saben que son más de 120 productos. Ustedes pueden conseguir todos los artículos de su sabor latintés en su página, como www.susabor.net o, por supuesto, en sus redes sociales, que nos encuentran como arroba susabor, rayita bajo latintés. Así es, sabrosísimo. Mira, vamos aquí a engrasar nuestra sartén de una buena vez. Me gusta, me gusta, me gusta. Porque, bueno, uno de los primeros pasos, lo que usted va a hacer es sancochar sus papas, ¿no? Me encanta el término. Usted sancocha sus papas. Sancocha sus papas y las hace un puré. Y el que no sepa hacer un puré, por favor, ya puede cambiar. No, 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 ahí ya estamos graves. Un puré de papa criolla, que lo puede hacer con esas papitas, las puede hervir y las puede machacar con un poquito de mantequilla, un poquito de sal. Eso es todo. Listo, entonces ahí ya tienes esa base. Eso tiene esa base. Y todo esto lo hice en nuestra freidora de aire. Pero, bueno, una vez que tengamos nuestra sartén ya caliente, nosotros vamos a proceder a hacer una cama con este puré de papas, ¿no? Ok, entonces. Primera etapa de tu... Primera etapa, hacemos una... ¿Cómo es que se llama la receta? Pastelón. Es un pastelón. Es un pastelón. Entonces, primera etapa del pastelón, ponemos nuestra capita. Nuestra capita. De papas criollas. Sí, no tenga miedo. Una vez que tengamos esta camita... Sí, señor. Muy bien, porque aquí es donde viene esa parte que a mí me gusta. ¿Cuál es la parte que te gusta? El relleno. Usted le echa lo que quiera. El relleno, ¿sabía? El relleno. Lo que quiera. Y es por eso que uno de mis favoritos es el queso. Usted puede hacer un queso mozzarella, un queso costeño rallado, mejor dicho, usted comienza... Ay, yo me miro porque es que a Cristian no hay receta que no le pongo queso. Yo creo que en todo este tiempo que lleva Cristian haciendo su segmento... Sí, a mí... Yo creo que has hecho una receta, tal vez dos o tres sin queso y el resto todas han sido con queso. Sí. Ahora, yo le pongo... Ya yo hice previamente estos cuatro huevitos. Perfecto. Nosotros se los vamos a poner también aquí abajo. Tenemos ya picadito este salchichón cervecero. Listo. Yo se lo voy a echar en todo... Le pones ahí al ruido. Usted, si es vegano, si es vegetariano, o perdón, vegano, puede utilizar obviamente sus carnes veganas que son deliciosas también. A mí me encantan. Yo creo que también podemos pedirle a Fedenico que haga una línea... Que haga alguito ahí, claro. Sí, que haga alguito, por favor. Me dé una opcioncita. Y yo voy a echarle un poco más. Vamos a darle un poco más de candela. Voy a ponerle morcillas. Las morcillitas. Unas morcillitas. Se las puede poner estratégicamente donde usted quiera. Muy bien. Ven ahí, poniéndolo alrededor del plato. Sí, ahí está. ¿Quién quiere el pastelón de su sabor la pintéis? Que por favor lo digan desde ahora. ¡Epa! Porque si no, no se les da. Exacto, no se les da. Pidado desde ya. Pidado desde ya. Y vamos a agregarle un poquito más de queso. Más que eso. Más que eso, señores. Más que eso. No sea tacaño. Por favor. O sea... Échale. Échale. Ahí está. Voy a bajarle un poquito. Porque ahora viene esta parte que también es la parte donde tenemos que tapar este pastelón. Dios mío. Úpale, esa no me la esperaba. Ah, no te esperabas esa. Vamos a ver si nos alcanza también. Vamos a ver si la papa nos alcanza, que yo creo que sí. Sí. A tapar todo esto. Vamos a tapar todo esto. Oye, más adelante vamos a tener una entrevista bastante chévere con Fonseca. Sí, claro. Estuviste con él. Estuve con Fonseca, así que no se pueden perder esa entrevista que la verdad nos contó de todo. Nos contó acerca de su tour, nos contó acerca de su nueva canción con Juan Luis Guerra, que también coprodujo con Juanes. Me contó acerca de la sostenibilidad y cómo está ayudando y cómo se está comprometiendo. Bueno, perfecto. Vamos a ver si podemos darle vuelta a esta pastelón. Vamos a ver. Vamos a ver. Taratatán. Muy bien. Taratatán. Ustedes sacan sus opuestas de sus casas. ¿Le queda o no le queda el pastelón a Cristian Martínez? Oye, pesa. Digo que sí. ¡Eso! ¡Ese color! ¡Vea ese color! Sabíamos que le iba a quedar porque él siempre tiene la técnica. ¡Vea ese color! Está perfecto. Si usted puede ya escuchar, esto está listo para comer. Se lo come como una tortita y eso listo está haciendo. ¡Tiene su desayunazo! Déjame decirte que has trupado una vez más en la cocina para marcha, mi querido Cristian Martínez. ¡Mírame eso para todos los que estaban escépticos! ¡Mira por dentro quedó el quesito derretido perfecto! Es que la cosa pinta bastante bien. Muy bien. Vamos a cortarlo aquí en cuatro pedazos. Este sí es el momento más complejo. No, para nada. Es más fácil. ¡Vea! Quedó perfecto, por favor, un detalle aquí, todo finamente, compacto derretido, óyeme. 10 de 10, déjame decirte. Tremenda receta, mi querido Cristian. Pues bueno, para que ustedes sepan que pueden hacer esto de una manera muy fácil con todos los productos de su sabor y usted quedó un desayuno bien potente. 100% con los productos de su sabor latín test. ¿Qué tal? Muy, muy bien. Bueno, si desea revivir nuestras recetas, vayas a nuestro canal de YouTube, nuestra tele internacional Ponte al Día y ahí podrá revivir punto a punto, escena por escena, ingrediente por ingrediente, calor a calor, nuestras recetas. Hablando de calor a calor, tenemos una invitada maravillosa, sexóloga, que nos viene a hablar de un tema muy interesante, por supuesto, la entrevista con Fonseca, esto apenas comienza, así que ya regresamos a Ponte al Día.